La Justicia de Córdoba desde hace poco más de 20 años cuenta con un Consejo de la Magistratura generado por ley. Son concursos públicos de antecedentes y oposición en los cuales pueden participar abogados litigantes y también gente que esté desempeñándose dentro del Poder Judicial. El sistema básicamente está compuesto por distintas etapas, pero las más importantes son el examen, el examen escrito y luego la oposición. Me parece que lo más importante es que tenga la tranquilidad de saber que es un procedimiento absolutamente transparente y que si están dados los requisitos constitucionales, todos tienen las mismas posibilidades y las mismas oportunidades. Que los exámenes se corrigen en forma absolutamente anónima. Es un sistema bastante beneficioso y bastante superador de lo que existen en otras provincias. El nuestro tiene ventaja de que no hacemos ternas, se elabora un orden de méritos, entonces eso no deja lugar a la discrecionalidad que, por ejemplo, otros que envían ternas, podría eventualmente el Ejecutivo designar al tercero y no al primero. Desde que se inicia el Consejo de la Magistratura, los sucesivos gobernadores por decreto se han obligado a respetar estrictamente el orden de méritos. Nosotros, de alguna manera, en nuestro estamento estamos dando garantías de que se hace correctamente la selección y se valora correctamente la actividad profesional del abogado. Los dos cargos a los cuales he accedido como magistrado fueron por concurso. El concursante siempre tiene que estar tranquilo de que el sistema es transparente, le debe dar tranquilidad al concursante, por eso yo los aliento a todos aquellos que quieran y tengan vocación a que realmente se presenten.